Amigo, una partida va a ser esta, el monstruo viene ganando, ¿sabes lo que hizo? ¡Saltá, Nicolás! ¿Por qué está 3-0-1 esto? ¡Saltá más, esto no está funcionando! Astori, que viene de afuera desde Paraguay, con grandes saludos para Larry, para el califa, el sultán, el imán, el vicín, el imán, todos van de Larry, viejo. Las hermanas me trajo a los zorros ahí de hora. Ah, sí, lo que decimos desde el principio. Sí, sí, así, así como son las cosas, maestra. Bueno, sí, allá, bueno. Permiso, a ver. ¿Qué hizo? ¿Cambió las damas gorditas? La más gordita la otra. Porque esa es la más gorda, o sea que la más gorda no quiere. ¡Qué barbaridad, chiqui! ¡Qué barbaridad, Astori! Ah, ¿te fuiste para atrás? Sí, señor, para atrás. Como dijo Vicky G, para atrás. Muy bien, Astori. ¡Ojilla! 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 ¡Ay, qué bonita! ¿Atrás, están atrás? Astori, muy, muy tímido. Muy tímido te vemos. Con esa timidez no va a llegar a ningún lado contra el Monster, ¿eh? ¿Contra el Monster? ¡Contra el Monster! Se acabó, amigos, esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se acabó, amigos, esto. Se termina. Se termina. Bien parapetado. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo lo va a ir ahí? Ah, razonando. Cambiamos. Muy bien, señores. Ahí hay chiflas y hace unos ruidos raros. Sí, hace ruidos, hermano. Muy bien, el Monster. Ay, se enrojó, bueno. Cuando el Monster se enroja, todos sabemos lo que pasa. Tierra de rojo. Todos sabemos lo que pasa. Empieza el tecleo. Ojilla. Mirá. Buscando la instalación del Caballo de la Muerte, su gran amigo. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Todo el mundo lo conoce. Mirá, ahí lo es. Se instaló. De Caballo de Amor, chi. Instalación. Sí, instalado. Vamos a tocar ese peón. A tocar ese peón. No, defendete, Astori. Astori amurallado en un búnker. Ah, bueno, queriendo matar de Horse of Death. Todo para afuera. Se caballo se va, maestro. Muerte, muerte. Muy bien, Astori. Gran concepto de Astori en esta partida. Ya, no, no, no. Entregando calidad por amor. No te vemos bien, monstruo. Por suerte no me tomaste peón. Por suerte. Es un verdadero... Es un verdadero enfermo. A bombeito. Mirá. Mirá. Ah, buen. Te la marco. Mirá. La marqué, la marqué. Se la marco, eh. Gran jugada el monstruo acá. Hugo se lo puede llamar a nada. No, lo tengo. Garre el monstruo ya, ya. Sí, de one. No, lo tengo. De one. La única es el rey dos. El rey dos. El rey dos. Ahí me día, pero venía al fil uno, apoyando. Muy bien, monstruo acá, para su pan, sí. La rey dos. La rey dos.